El paro de docentes convocado por FECOBI avanza a esta hora en varias ciudades del país. En Bogotá, el punto de llegada de las marchas es en la Plaza de Bolívar. Julián Ríos, recuérdenos usted cuáles son las razones para esta movilización y cómo transcurre la jornada. Ana Milena, muy buenas tardes. Se escucha ya al fondo aquí en el centro de Bogotá que empiezan a llegar los primeros docentes aquí a la Plaza de Bolívar. La razón principal por la cual los docentes y profesores están manifestando y movilizándose hoy es porque no están de acuerdo con el nuevo sistema de evaluación que se está implementando a través de una reforma que se discute en el Congreso de la República. Por eso los docentes en el país y aquí en Bogotá han convocado a plantones, a marchas y movilizaciones pacíficas durante la semana y el 17 de junio será una toma muy grande aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy un grupo grande de docentes y profesores se concentró en la carrera 30 con calle 26 encabezados por la dirección de FECODE y se movilizaron de manera pacífica por toda la calle 26 hacia el centro de Bogotá. Acompañados de comparsas, grupos artísticos y culturales están adelantando una manifestación en rechazo a lo que se discute aquí con esta reforma a la educación en el Congreso de la República. A esta hora están llegando los primeros docentes a la Plaza de Bolívar, habrá una concentración masiva aquí en la Plaza de Bolívar y repetimos el 17 de junio aquí en Bogotá se ha convocado a una marcha y a una concentración, un gran plantón denominado Toma a Bogotá en rechazo a esta reforma y a estas discusiones que se están adelantando aquí en el Congreso de la República. Gracias Julián y aquí en Medellín también avanza el recorrido de los maestros en medio de este paro nacional. Alfonso Cárcamo, ¿cómo ha estado la jornada? Buenas tardes. Tatiana, muy buenas tardes. Se ha avanzado de manera tranquila esta jornada aquí en la capital antioqueña. Se reunieron desde las 10 de la mañana en la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Cerca de 4.000 maestros, según lo que comunicó el PMU, que está respaldado por la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Personería de Medellín. Desde allí ya empezaban a protestar en contra del gobierno nacional de Gustavo Petro. Pero aseguran que hay tres inconsistencias, hay tres problemas con los que no están de acuerdo en estos momentos. Tres posturas del gobierno nacional. El primero es la dificultad económica. La segunda es la atención a la salud. Y la tercera es la reforma a la educación. Han marchado durante vías importantes aquí, por vías importantes de la capital antioqueña, como la Avenida Oriental y también San Juan. En esos momentos están a la altura de la Plaza de las Luces, donde ya en pocos minutos se espera empiecen a dispersarse, pero todo de manera pacífica hasta el momento.